Muy bien, aquí una partida en la que espero mi maestra Leslie esté orgullosa de su discípulo. Ah, no me puse el micrófono, pero espero que se escuche igual si hablo suficientemente fuerte. Esta partida la llamo el quiebre de escalera. Jugué contra un oponente Darksword con la imagen de Dragon Ball 19Q, que en la mayoría de las partidas me ha vencido. Yo juego negro. Hago la partida del Shabbat, que sigo con la cual sigo experimentando. Comienza un intercambio tipo Nohoseki, porque no tengo idea si es o Nohoseki, aquello intercambio que hicimos. Y él me hace entrar en una escalera a esa piedra. Que yo avanzo un poquitito y luego cambio de dirección. Pensando, voy a tratar de romper esa escalera más adelante sin que se dé cuenta. Por eso no jugué directamente en esta zona para quebrar la escalera, sino que me fui a otro lado. Hacer otro intercambio. Un poquito de juego. Y luego, tratando de agarrar territorio para acá. Y luego, indirectamente, me voy acá al Hoshi. Creo que se llama. Él protege ahí sus tres piedras. Le dejo una para el sacrificio. Y luego extiendo. Porque él va a pensar que simplemente estoy haciendo territorio. Y justamente no sospecho de la escalera. Él juega acá. Y yo me hago el desentendido. Aprovecho a capturar esas piedras. Y acá, mira, la máquina lo muestra como una gran jugada. La siguiente. Ah, y ahí dice que Blanco debió haber jugado ahí, parece. Pero bueno. No juega ahí. Pierde un grupo. Y nuevamente Blanco debió haber jugado ahí. No jugó aquí. Yo juego en este punto. Y mi escalera está libre. Él no se da cuenta, ¿ah? No se dio cuenta. Me hizo avanzar. Todo eso antes de darse cuenta. Y con eso, ya el partido se le fue puesta arriba. Porque yo empecé a atacar. Libremente empecé a jugar. A quitarle algunas piezas. A hacer territorio. Y ahí siguió avanzando el juego. Fui enredando, enredando. Hasta capturar un buen número de piedras. Hacer un buen territorio abajo. Y claro. Él hizo un gran territorio en este sector de acá. Y de hecho, lo supo armar muy bien. Me atacó allá arriba. Hizo un buen espacio de territorio para allá. Yo traté de cortarlo. Y se puso un poquito complicado el juego. En el sentido de que realmente me sentí complicado. Y que él lo estaba dando vuelta acá. Con ese territorio. Y con mi grupo que empecé a ver rodeado. Pero. Seguí jugando de manera intuitiva. Al estilo cósmico. Y logré salir adelante. Acá a esta altura ya me empecé a dar cuenta. Que este grupo de acá. Del costado izquierdo. Parecía muerto. Porque no tenía donde hacer ojos. Entonces empieza un juego. Otro juego también de. Desafío. Un duelo. Luego de todo este intercambio. Las peleas en distintas zonas. Y me voy acá. Se hace un co. Y él podría. Él se hubiese atacado acá directamente primero. Creo que yo hubiese. Vencido. Pero empieza aquí un juego. O sea un juego. Una lucha. Para yo hacer vivir a este grupo. Tratando de capturar a todo este grupo. Y él debió haber conectado aquí. Apenas empezó la lucha. Pero no lo hizo. Me dio tiempo. Espacio. Yo creo que él. Pensó que estaba vivo. Porque ves. Aquí la máquina dice. Una vez que yo jugué aquí. Esta era la jugada que tendría que haber hecho. Blanco. La muestra en celeste. La máquina. Y no allá. Donde él jugó. Que fue. Menos 87. No sé qué significa. Pero. Lo hizo perder. El juego. Porque luego. Yo jugué acá. Y desconecté a su grupo. Y yo tenía acá. Una. Dos. Tres libertades. Extra. Que iba a poder utilizar. Para poder comer a este grupo. Y creo que él no se dio cuenta. Porque incluso él podría haber usado este co. Y haber tratado de encerrarme. Por este lado primero. Y quizás ahí en la carrera de libertades. Me podría haber ganado. No lo sé. Defiende aquí. Bien defendido. Yo aprovecho de cerrar el juego. Para empezar ya a atacar este grupo. Él empieza a atacar este rincón. Yo defiendo solo un poco. Pero me preocupo más de esto. De eliminar a este grupo. Porque sabía que con eso iba a tener el partido. Defiendo un poco. Y sigo atacando. Y lo tomo. Después tuvimos algunos intercambios más. Él no se quiso rendir inmediatamente. Al contrario. Me dijo. Ah juguemos de nuevo. No jugué seriamente. Yo le dije. Ah bueno. Pues yo tampoco jugué seriamente. Aunque sí lo hice de cierta manera. Pero no le puse tampoco tanta atención. Jugué más de manera intuitiva. Y ahí está el partido. Negro gana por. ¿Dónde dice? Negro gana. Bueno. Creo que son como 40 puntos. ¿Dónde está? 40. 39 puntos por 38,5 puntos. El rompe escaleras. Atento. Al rompe escaleras.